Como dijimos al principio, anoche 4 de mayo en el gimnasio de atlíticos se jugó el primer partido de respetaje frente a Estudiantes de la Plata, que lo venció al rancho 88 a 82. Estos fueron los parciales, 19-19, 32-25. Los goleadores en el rancho Ibañez Paz con 26 puntos y también los fue del partido, con 7 rebotes, 5 asistencias. También en Atlético se destacaron Nico Remolina con 19 puntos, Fede Michelini con 16. Y acá un párrafo aparte, que lo hablamos fuera de cámara, es para Joaquín Tor, que a mi vista personal es el mejor torneo que hasta el momento de un Atlético que lleva el famoso martillo, como le decimos. Te tiro algunos números, especialmente anoche fue doble, doble, porque logró 14 puntos, 10 rebotes, un tapón y un recupero. Se anotó en todos los estamentos del básquet. Espectacular temporada para nuestro querido flaco, como le decimos, Joaquín Tor, así que felicitaciones para él. Esto, sin que se me enojen los otros chicos del equipo, ¿no? Porque el plantel es parejo. Pero nosotros que lo conocemos hace ya un par de años a Joaquín, nos alegra por él, por su crecimiento en lo que se refiere al básquetbol. Pasamos al estudiante, fue Juan Blas Pajela, 23 unidades, árbitro Diego Monte y Nahuel Casaló. Próximo partido, el segundo de la serie, será en La Plata el 7 de mayo desde las 21.30. El otro resultado que puede sorprender, ¿no? Independiente de Tandil le ganó a Colón de Chivilicol 95-76. O sea, el primer chico, sabemos que Colón tiene ventaja deportiva, el primer chico se quedó en la sierva. Y ahora, para cerrar, hablemos de las formativas que te lo debía de la semana pasada. Se jugaron en Capilla del Señor frente a los gauchitos de Honor y Patria. Y estos fueron los resultados finales. En la U13 ganó 70-30 el Atlético, 43-28 también, 84-70 también, y 103-53 en la categoría U19. De esta forma, estimado amigo, las cuatro categorías están punteros con 10 puntos y con 5 jugados. Próximo partido será el sábado, acá en la ciudad de Pilar, donde jugarán todas las categorías. Y quiero agradecer profundamente a mis auspiciantes, la esquina de las Flores, el Racería del Cruce, Carnicería del Pampa, Tres Aucers y Estudios Roldán. Compártelo de anoche, un lamentable que has vivido, y bueno, lo reflejamos a través de las redes, mucho apoyo estás teniendo, una lástima, porque desde hace muchos años hacés esto, de estar con el micrófono en los minutos, un privilegio, que lamentablemente ayer se estuvo complicando por un jugador, lamentablemente. Sí, bueno, la actitud de este caballero es lamentable porque es tácito el hecho de poner el micrófono en los minutos, y ante cualquier duda el propio técnico, su ayudante de campo, te avisan y te hacen señas de que ahora no. Pero muy raro, muy raro, lo que pasó, porque, ¿sabés qué me estaba acordando? Que en el anterior partido que volvió, que jugó Estudiantes de la Plata, este caballero me hizo lo mismo, y que lo paró el técnico, lo paró el técnico, me estaba acordando. Anoche, viste, mientras tomaba un café, trataba de bajar las condiciones, me estaba acordando de esto. Y bueno, viste, no son circunstancias nada agradables, aparte vos me conocés, ustedes me conocen y saben el respeto y la consideración que tengo hacia todos los técnicos, y que soy muy respetuosa de cada banco, y si el banco no lo permite, Holguita no se acerca. Pero este caballero tuvo una actitud bastante desleal, se comió varios amargues míos, porque el micrófono de cualquier manera lo puse, pero ante la incidencia mía, que es lógica, es mi trabajo, yo debo hacerlo, no tuvo mejor idea que pegarme un codazo. Y a esta altura, por lo grandes, fuertes que son los jugadores de básquet, no sé, podría ser tranquilamente su abuela. Esa actitud es la verdad que es lamentable. Pero bueno, ya está, ya se están llevando los canones como corresponde, la denuncia a la Liga Federal, y lo tengo que hacer, porque si me lo hacen a mí el día de la mañana, puede hacerlo con otra señora. Y nada, ¿qué querés que te diga, Javi? Ya pasó, agradezco profundamente, me han llegado de todos lados el apoyo incondicional, y eso, a mi edad, pero más allá de todo, es una caricia al alma. Y a vos, que tan tarde te quedaste para buscar las imágenes, para ver cuadro por cuadro, te lo agradezco profundamente, porque sé que te levantás muy temprano, y pese a eso, tipo una de la mañana, el señor estaba ahí, editando, buscando la imagen. Que vos mismo me dijiste que el ayudante técnico llegó un momento que lo separó, porque claro, se dio cuenta, se dio cuenta que estaba en la cámara. Yo la verdad que ese detalle no lo vi. ¿Qué quiere que le diga? Entre vos comentabas va a estar la imagen, pero se ve claro, como se da cuenta el ayudante, que la actitud que tenía el jugador, el Jerónimo Pagela, no era la mejor. Y que, bueno, fue tomado por las cámaras, y esperemos que se tome carta del asunto ahorita. Pero bueno, esto no tiene que volver a pasar. No, seguro, seguro. Pero, más está decirte que mis hijas están indignadísimas, y están haciendo, están buscándolo al señor Pagela, que le aclaré a las chicas, quédense tranquilos, esto lo va a solucionar mamá. Pero, viste, le aclaré el número de camiseta, el nombre completo, porque tiene el hermano jugando. Y no es lógico que el hermano ligue conmigo. Es una macana de esa, ¿no? Así que te agradezco a vos, agradezco a todo el canal, a todos mis compañeros. Me da pudor decir, colegas, vos sabés que yo me siento cronista, ustedes me consideran periodista, pero estoy ahí y voy a estar ahí al pie del camión siempre. Muchas gracias.